Para la quinta edición del Gran Premio de México se anunció que el precio de los boletos para la carrera, que se llevará a cabo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, serán los mismos que de 2015, en un comunicado. Se informó que el comité organizador del evento establece que la venta de boletos para lo que llaman «quinta vuelta» de la mejor F1 esta del mundo, se llevará a cabo en dos etapas. Las automotriz presentan cartel oficial del Gran Premio. De México del 18 al 20 de marzo se llevarán a cabo la primera venta a través de instituciones bancarias. Mientras que la segunda iniciará el día 21 del mismo mes para el público en general, con cualquier forma de pago. Para esta última etapa de la venta de entradas, los aficionados al automovilismo podrán adquirir sus papeles en la taquilla ubicada en la puerta 7 del Palacio de los Deportes y en el sistema de venta por teléfono. El Gran Premio de México de la Fórmula 1 se realizará los días 25, 26 y 27 de octubre próximo en el Autódromo Hermano Rodríguez de Ciudad de México.